Para finalizar la agenda informativa e iniciar nuestra clave política, nuestra sesión de cómo avanza la política, pues la Fiscalía General de la Nación nos envió el siguiente comunicado, donde dice que ha asegurado un hombre que habría abusado sexualmente de una menor en zona rural de Arauquita, acogiéndose a la solicitud de un fiscal seccional de Sarabé, en Arauca, un juez con funciones de control de garantía dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo de menor de 14 años, el cual no aceptó los cargos. Habla el director de Fiscalía seccional de Arauca, el doctor Arles Más Cortés, sobre este tema que se viene golpeando, como se dice, a estas personas que vienen abusando de menores de edad y que la comunidad viene denunciando todos estos delitos. La Fiscalía de Arauca judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ante un juez con función de control de garantías que le impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en el corregimiento de Panamá, jurisdicción del municipio de Arauquita, en Arauca, en marzo del 2020. Según las investigaciones, el hoy procesado de 56 años de edad aprovechó que es propietario del lugar y habría llevado a la menor hasta una habitación donde se presume la sometió a diferentes tipos de vejámenes sexuales. Se pudo establecer que para la época de los hechos la víctima tenía 5 años de edad. El hombre capturado este 28 de junio por la Policía Nacional no aceptó la responsabilidad en los hechos investigados y fue enviado a un establecimiento carcelal. La Fiscalía de Arauca habla con resultados. Bueno, ahí está el director seccional de Fiscalía hablando sobre estos delitos que se vienen presentando en Arauca y que se le viene dando mano dura contra estos abusadores de menores de edad.